Polémica en el bar, fue reconocido por su trayectoria en la televisión argentina, fotos. Nicolás Abós, el homenaje se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Arriba, Cocos y Lee, Chiche Gelblum, la legisladora María Luisa González Estevarena, Gustavo Sofovich, el legislador José Luis Acevedo, impulsor del proyecto, Mariano Iúdica, Luis Beldi y Virginia Gallardo. Abajo, Álvaro Navia, Gastón Recondo y Pablo Dugan Gustavo Sofovich, productor del programa, y Mariano Iúdica, conductor del ciclo emitido por América. El programa, que tiene 55 años de historia, es una coproducción de contenidos S.A. Y Cuarzo Gustavo Sofovich, brindó un discurso durante el reconocimiento en la legislatura porteña el productor, orgulloso con el reconocimiento que recibió el programa creado por su padre, Gerardo Recondo, Dugan Gallardo, Beldi y Iúdica. En la tarde del lunes en la legislatura Daniel Haddad y Gustavo Sofovich Susana Rocasalvo, polémica en el bar, mantiene el espíritu de entretenimiento que tuvo Gerardo Sofovich, cuando lo creó Mariano Iúdica, conductor del ciclo que a lo largo de los años tuvo en su mesa a Jorge Porcel, Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista, Carlos Carela, Rolo Puente, Javier Portales y Guillermo Nimo, Entre otras grandes figuras del espectáculo argentino el elenco del programa vivió con mucha emoción el homenaje Chiche Gelblum Gastón Recondo Luis Veldí Cocos y Lee Recondo, Dugan y Veldí Gustavo Sofovich, José Luis Acevedo Liliana Parodi, gerenta de programación de América, Martín Coelher, CEO de Cuarzo, Fernando Falche, director comercial de Cuarzo, y Karina Degano, gerenta financiera de Cuarzo. Una imagen del emotivo reconocimiento en la legislatura la placa que recibió, polémica en el bar, fotos, Nicolás Savox.